En el bolsillo derecho de mi pantalón sigue doblada la letra de aquella canción que te escribí esa noche cuando fuiste mía Sigo sintiendo tu respiración y el alma de tu cuerpo en esta habitación que sufre de tristeza y de melancolía Te fuiste de mi lado buscando tus sueños y me dejaste aquí sintiéndome pequeño con este amor descalzo en medio del desierto Aún sigo prendido de aquella ilusión de ser el dueño eterno de tu corazón en compartir contigo el resto de mi vida Te seguiré esperando aunque se apague el sol aunque el reloj me quiera arrebatar tu amor voy a seguir colgado en esta melodía Aún sigo sintiendo tu respiración y el alma de tu cuerpo en esta habitación que sufre de tristeza y de melancolía Te fuiste de mi lado buscando tus sueños y me dejaste aquí sintiéndome pequeño con este amor descalzo en medio del desierto Aún sigo prendido de aquella canción es el dueño eterno de tu corazón de compartir contigo el resto de mi vida Te seguiré esperando aunque se apague el sol aunque el reloj me quiera arrebatar tu amor voy a seguir colgado en esta melodía que le robe a la luna cuando fuiste mía cuando fuiste mía te seguiré esperando aunque se apague el sol y te seguiré esperando aunque se apague el sol